¿Qué es lo más difícil de interpretar a la diable definitivamente es asumir el reto de hacer la continuidad directa de un personaje que ha interpretado ya otra persona que le desarrolló características super particulares, especiales para este personaje, un timing super clave. Eso de verdad que fue muy difícil para mí, sin embargo, bueno, se hizo un trabajo y trabajé con una coach vocal maravillosa, Janet, sí que de verdad que la adoro y me ayudó muchísimo en la colocación de la voz que yo siento que ha sido una de las cosas que el público también ha sentido como más cercano al personaje original y bueno, eso digamos que por un lado fue como lo complicado. Y lo mejor es muy gratificante participar en un proyecto que tiene tan buena acogida, no solo en Latinoamérica sino en todas partes del mundo y que he visto, he querido y además en este personaje en particular que la gente tanto quiere, para mí es un honor hacer parte de esta bella familia.